Tael Sofía y Ricardo, los amores de Richie Amador Se ha decidido conocer el amor, mira el paisaje que está al frente de ti Detrás del cerro está por nacer el sol, cubre la sierra mi cariño por ti Tanta belleza no es imaginación, esa es la gloria y ahí nos toca vivir Ay paloma mía, hiciste nido en la palma de mi mano y no volviste a volar Por estar cerca de este amor que ha logrado romper tu libertad Yo hago canciones con mirarte a los ojos, mi poesía vive en ti Hay en tus labios la única llave con que abre mi alma y cierra mi corazón Un solo apretón de mano nos falta para entrar en calor Y a un largo vuelo sobre sábanas blancas de un orgasmo sin fin Si hay algo que no te he dicho, amor, es porque está muy adentro Tú no me mueves el piso, no, tú mueves mi universo Si hay algo que no me has dicho, no hace falta, lo estoy viendo mi amor Nadie me ha querido tanto como tú lo estás haciendo Nadie me ha querido tanto como tú lo estás haciendo De mi alma y de mi corazón, Nando Escobar Y seguidores de seguidores, mi tocayo, Fabián Ramos Y por Cúcuta, el ilustre Rafael Hernández Enamorado de mi mujer estoy Aun cuando a veces me pierda por ahí Primera vez que entrego mi corazón Y siento que alguien se enamora de mí Solo me queda por pedirle a mi Dios Que nos mantenga enamorados así Amor de mi alma Hablo y escucho porque solo tú vives en mi oído y mi voz No doy un paso sin que estés a mi lado Porque esto de los dos Se apretó tanto que resulta imposible Que yo viva sin ti Larga es mi suerte Hallar la Virgen recorriendo mi casa Recostada al sillón Como una reina que abandona su centro para darme el honor De que en la tierra no ha nacido otro hombre Que me reemplace a mí Ay, si hay algo que no te he dicho Amor, es porque estamos ya adentro Tú no me mueves el piso, no Tú mueves mi universo Si hay algo que no te he dicho Si hay algo que no me ha dicho No hace falta Lo estoy viendo, mi amor Nadie me ha querido tanto Como tú Lo estás haciendo Nadie me ha querido tanto Como tú Lo estás haciendo Los teso de la red José Navarro Nico Martínez Y José Flores El Genio Lairaira 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 Gracias.